Por fin, Porto Juárez, sí puede mejorar. Si voy que a ti, me preocupa que lleguen los servicios públicos que hacen falta en tu colonia. Por eso quiero ser diputado, para llevar a la Cámara tus reclamos y traer resultados. Contigo, Amaro, sí tiene ley. Diputado Federal. Triverde. Alianza por México. Vota este 12 de junio.